Toda una familia polaca ha sido beatificada. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, toda una familia ha sido beatificada el mismo día, incluyendo a niños. Este domingo 10 de septiembre, en el pueblo de Markowa en Polonia, el Cardenal Marcelo Semeraro, quien es prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, presidió la ceremonia de beatificación de la familia Ulma en pleno, compuesta de padre, madre y siete hijos, el último intentó nacer al ser martirizada su madre. El pueblo polaco de Markowa, es un pueblo creado en el siglo XIV por la noble familia polaca de Pilecki y fue colonizado por los descendientes de colonos alemanes, que lo llamaron Markov, ubicado en el condado de Lankut, en el sureste de Polonia. Ahí vivió la familia Ulma, compuesta por Józef, Victoria y sus siete hijos, familia que fue brutalmente exterminada por los nazis. Un 24 de marzo de 1944 la familia fue condenada y martirizada en el acto por esconder en su hogar a ocho judíos Saul Goldman y sus cuatro hijos, así como a dos hijas y una nieta de Chaim Goldman de Markova. Un acto de caridad y valentía que los llevó a una muerte cruel y a ser coronados con la corona del martirio y la santidad. Aquel 24 de marzo una patrulla nazi rodeó la casa de los Ulma, en las afueras de su pueblo, compuesta por cinco gendarmes alemanes y otros policías, comandados todos por el teniente Eiler Diecken. Al descubrir que escondía a ocho judíos en su finca los ejecutaron a todos, después los nazis matan a Victoria de 31 años de edad, que estaba embarazada de siete meses, luego ejecutan a su esposo de 44 años. Los niños al ver que mataban a sus padres, comenzaron a gritar y los nazis también les dispararon matando a todos los niños, en total asesinaron a 17 personas incluido el bebé en gestación quien empezó a nacer. Los niños de esta familia eran, Stanislao, de siete años, Bárbara, de seis, Ladislao, de cinco, Franciszek, de casi cuatro, Antonio, de dos, y María, de un año. La mayor de los hijos tenía entre siete y ocho años. El más pequeño fue el niño que intentó nacer cuando su madre era asesinada. A estos beatos se les conoce como los samaritanos de Markowa. Se dedicaban a la agricultura y vivían en la pequeña ciudad polaca de Markowa. El 17 de marzo de 2016 en Markowa, se inauguró el Museo de la Familia Ulma, Museo de los Polacos que Salvan a los Judíos, siendo la primera institución del país que rememora a los polacos que ayudaron desinteresadamente a los judíos durante el holocausto. La periodista italiana Manuela Tulli con el sacerdote polaco Paweł Rytel Adrianik relatan la historia de la familia Ulma en un libro titulado Mataron también a los niños, escrito por ella que hizo una investigación utilizando fuentes oficiales de la causa y archivos históricos. También incluye una entrevista prólogo al Cardenal Semeraro, quien destaca la compasión y el sacrificio de los Ulma como ejemplos a seguir. La mujer, la madre de la familia de nombre Victoria Ulma, estaba embarazada de siete meses, por tanto su bebé también fue una víctima que recibió el bautismo de sangre, mientras ella era martirizada, sumándose la criatura a la lista de mártires de la iglesia. Además, es la primera vez que se beatifica a un bebé, como fue este que intentó nacer en medio del martirio de su madre, ya que al ser sepultada su madre, nadie se había dado cuenta que estaba a punto de dar a luz, solo al ser los cuerpos de la familia exhumados días después, cuerpos que habían sido enterrados de manera sencilla, con el objeto de darles un entierro más digno, descubrieron que la cabeza del bebé estaba asomando desde el vientre de la madre, había empezado el proceso de nacimiento, se desconoce si era varón o mujer, obviamente no recibió el bautismo, a diferencia de sus otros seis hermanos también martirizados, pero la iglesia ha considerado que esa criatura recibió el bautismo de sangre en ese preciso instante cuando toda su familia era asesinada, así que tanto la madre y el hijo fueron mártires juntos y juntos han sido beatificados. El martirologio de la iglesia, celebra a los santos inocentes y se considera que ellos recibieron el bautismo de sangre. Similarmente, esto ocurrió con el bebé en gestación de la familia Ulma. Los Ulma fueron una familia común, con sólidos valores cristianos, como describe el libro, y su historia inspira reflexiones sobre la santidad, la defensa de la vida y la compasión en tiempos de guerra y conflicto. La iglesia considera que este pequeño, el séptimo hijo de los Ulma, también ha contribuido a esta santidad familiar. Al referirse al pequeño de los hijos, que se encontraba en el interior del vientre de la madre cuando fue asesinada, el cardenal Semeraro enfatizó que sin haber pronunciado nunca una palabra, hoy el pequeño bendito grita al mundo moderno que acoja, ame y proteja la vida, especialmente la de los indefensos y marginados, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.